Estamos de regreso de la pausa comercial y lo habíamos adelantado que va a estar en el estudio de las noticias el senador Ricardo Lagos Gómez y así es, buenas noches senador, bienvenido y una noticia que sigue en desarrollo como lo es el hospital de San Antonio Sí, muy buena noche, gracias por la invitación una noticia que sigue en desarrollo, una noticia que no es una buena noticia para San Antonio como ustedes han reporteado durante la semana yo en el día de ayer estuve reunido en San Antonio con trabajador y el gremio de la salud acá en San Antonio con 30, 40 representantes, he tenido conversaciones con el ministro de Hacienda pero la historia va a ser la corta, lo que hay acá es que el día lunes durante una discusión de la comisión submíxta de presupuesto que ve el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2016 se detectó, se observó de que el presupuesto para el año 2016 para la construcción del hospital Claudio Vicuña tenía escasísimos recursos y que para el 2017 había nada en consecuencia esto fue una voz de alarma, esto fue el diputado Torres que estuvo presente en esa subcomisión nosotros confirmamos esta noticia el día martes y desde entonces hemos estado primero exigiendo al gobierno que aclare por qué está ocurriendo esto la explicación que se me ha dado por parte del ministro de Hacienda es que hay una merma en los ingresos fiscales como consecuencia de la baja del precio del cobre el cobre significa muchos recursos para Chile yo todo se lo puedo entender pero hay dos temas que generan la molestia y perdona que me extiendan esto, que generan realmente la molestia una es las formas, porque hubo que bucear escarbar en la ley de presupuesto para determinar que había pocos recursos para el 2016 y nadie nos comunicó, yo habría esperado que sea el gobierno porque dice, mire, tengo un nuevo cuadro económico China está creciendo menos, el precio del cobre bajó me van a entrar menos recursos después de decir, mire, voy a tener que reasignar voy a tener que ajustar mi presupuesto pero lo comunica, le comunica al alcalde le comunica al gobernador le comunica a los alcaldes de la provincia le comunica a los parlamentarios, a los funcionarios de la salud al hospital, el director de salud de Valparaíso San Antonio no tenía ni idea de esta medida entonces, estas formas no fue bien llevado este es mi gobierno, lo digo muy responsablemente pero yo quiero que le vaya bien y de esta forma no le va bien pero lo segundo que es más grave si el gobierno tenía presupuestado para dar un ejemplo, que se entienda gastar 100 pesos en 100 proyectos y producto que ahora tiene menos ingresos porque disminuyó el precio del cobre tiene 80 pesos para gastar en 100 proyectos tiene que identificar qué proyectos no va a financiar y va a postergar pues bien, la decisión de postergar San Antonio la encuentro gravísima por una sencilla razón que San Antonio ya ha vivido una profunda frustración ciudadana en los gremios de la salud respecto a la postergación y no construcción del hospital de Vicuña esto ocurrió en la administración pasada entonces, esto se lo transmitió hoy día el gobierno lo informado ayer después de la reunión que tuvo con los funcionarios de la salud lo informé al gobierno nuevamente el estado de ánimo que hay acá y lo que le hemos pedido es que la ministra de salud venga acá venga a San Antonio no partir nosotros para allá como han partido otras veces a explicar cuál fue el razonamiento y cuáles fueron los criterios que se utilizan para decir lo que sí va a hacer no se va a hacer no se posterga porque esto es gravísimo yo soy senador de gobierno he apoyado a este gobierno pero tengo que discutirle el presupuesto soy miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos yo no voy a aprobar la parte del presupuesto si esto no está satisfactoriamente explicado yo puedo entender que haya menos recursos pues bien destino un poquito menos para el 2016 pero no me paralice el proyecto porque la ciudadanía no va a entender va a creer que nuevamente se lo están pistoleando Senador, ¿cuál es el escenario ahora que comienza a regir en el tema del hospital hasta el 30 de noviembre no sabremos qué es lo que va a pasar con el presupuesto y qué es lo que puede pasar en este transcurso de esta semana? A ver lo que vamos a hacer algunos y esto lo vamos a hacer transversalmente yo me reuní ayer con funcionarios de la salud la diputada Hoffman también yo estaba con el diputado Toro así que aquí nadie se va a arrestar de esto aquí lo que viene es que la ley de presupuesto se repongan recursos para que durante el 2016 ocurra lo siguiente dos hechos tienen que ocurrir que se llame a licitación la ejecución de la obra esto es qué empresa va a construir el hospital y lo segundo que están los recursos para empezar a construirlo inicialmente sí empezar a construir hacia el segundo semestre del 2016 no veo cómo no va a ser posible conseguir los recursos que se requieran para comillas entrar a picar el nuevo edificio a partir de agosto del año 2016 queda baño por cortar ojalá que se pueda arrepentir sí ojalá con la mayor lo va a ser con mayor respeto etcétera pero con mucha fuerza y creo que espero que tengamos un buen resultado gracias señor buenas noches muchas gracias bien con la entrevista del senador por nuestra zona Ricardo Lagosweber vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más